No nos han dejado ni subir para que entreguen el papel de la opción en pago, la solicitamos. No nos dejaron entrar, como pago lo explotaron. Han intentado ganar un montón de las asesinas y maneras. Lo único que hicieron fue recibir una llamada telefónica en la que les dijeron que dejaron de comer para pagarles a ellos. ¡Eso es el que ha habido mal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! ¡Que no tenemos casa! ¡Lluitaremos! 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 ¡Lluitaremos!